en este tutorial vamos a ver cómo se edita la plantilla asocia imágenes animadas con textos como la que estamos observando aquí en pantalla. Para ello lo primero que debemos hacer es ir al proyecto plantillas de la red educativa digital Descartes a través de este enlace que vemos en la esquina superior izquierda de la pantalla. Una vez cargado el proyecto plantillas vamos a la sección de asociación y allí nos vamos a encontrar con la plantilla que vamos a editar que es esta que se encuentra acá. Inicialmente aparecen estos cuatro íconos el primero nos permite cargar o ver la plantilla cómo funciona o interactuar con ella. Aquí está cargando y nos aparece la plantilla. El segundo es un archivo PDF que es el tutorial que también explica cómo se edita la plantilla que luego lo vamos a ver. Un archivo comprimido y este archivo que sirve para que lo descarguemos, lo modifiquemos únicamente ese archivo y lo podamos enviar vía correo o WhatsApp a amigos, familiares o a estudiantes como una actividad lúdica. En este caso es una evaluación de tipo formativo. Le vamos a descargar el archivo comprimido, lo descomprimimos y nos encontramos con esta información. solamente vamos a intervenir por ahora estos dos archivos. Este es el que permite trabajar en local o subir la plantilla a un servidor o a un sitio web. Y este archivo que llamamos asocia4 es el que se puede enviar por correo o vía WhatsApp para que nuestros amigos, familiares o estudiantes lo puedan ejecutar sin necesidad de enviarles esta información que este archivo la enlaza directamente a la red. Muy bien, entonces vamos a editar este archivo. Lo podemos hacer con un blog de notas o con el notepad++ que es el que estamos abriendo acá. Ahora, todos estos códigos que ven acá, en el inicio no nos preocupemos por ellos y simplemente nos vamos al final para observar estos scripts, tres scripts que son lo único que vamos a modificar. El primer script, como las demás plantillas, es la escala de calificación que en este caso la hemos dejado de 1 a 10. El segundo script contiene la siguiente información, recordemos la plantilla, tiene un título que es Banderas del Mundo. Entonces aquí la primera expresión es el título de la plantilla, entre comillas simples. Y luego vienen 16 expresiones que son los textos, los 16 textos que aparecen acá. Bandera de Turquía, bandera de Chile, etc. Esos son los que aparecen luego del título. Y en ese mismo orden deben aparecer los enlaces a las imágenes. Esas imágenes, como para este ejemplo, se encuentran en esta carpeta. Observemosla acá. Y deben ir en el mismo orden de los nombres o los textos que están acá. Bandera de Venezuela, entonces tenemos la imagen de Venezuela. Bandera de Australia, y tenemos la imagen de la bandera de Australia. Y eso es todo lo que tenemos que hacer con este archivo INDES. Ahora, si yo quiero enviar este archivo, lo vamos a editar. Sin necesidad de recurrir a estas imágenes que aparecen en esta carpeta, y quiero enviar únicamente el archivo para que lo ejecuten nuestros conocidos directamente, entonces en lugar de escribir una dirección relativa a la carpeta de imágenes, enviamos una imagen de la red. Por ejemplo, para la bandera de Colombia, que es la que tengo acá de primero, Colombia, para la bandera de Colombia, esta es la imagen. Vamos a ver cómo obtenemos esas imágenes, imágenes animadas. En el archivo PDF, he puesto una dirección que es esta, que es del repositorio de imágenes de Wikipedia, conocido como Wikimedia, el cual sería este. Como yo estoy buscando banderas, podría hacer clic aquí en la B, para buscar banderas. Y tendría que irme desplazando hasta encontrar banderas animadas. Un trabajo, digamos, un poco tedioso, aquí ya vemos alguna, la bandera, por ejemplo, acá de la Federación Rusa. Pero es un método bastante tedioso, entonces una forma sencilla es acá, en el cuadro de texto, escribir, por ejemplo, en inglés, que es flag. Y le decimos animadas. Y de esa manera vamos a encontrar muchas banderas, como las que ven acá. Esa es una forma de buscar en Wikipedia. Por ejemplo, vamos a hacerle clic a la bandera de Madagascar, a esta. Nuestras banderas, así como las imágenes que estaban allá en el, en, en esta carpeta, son de un tamaño de 120 por 120 pixeles. Normalmente, cuando buscamos una imagen animada en la red, no la vamos a encontrar de 120 por 120. Pero esta dirección nos posibilita, por ejemplo, vemos que aquí aparece Wikimedia, nos posibilita cambiar el tamaño de la imagen. Vamos a ver cómo. Le hago clic y me aparece esta información. Aquí de donde dice Commons, después de Commons, vamos a escribir esta expresión, y luego copio la imagen y después de esta barra inclinada, escribimos 120 pixeles, guión, y la imagen que acabé de copiar. O sea, ven el efecto que se produce. Quedó en un tamaño de 120 por 120. Vamos a hacer esa primera modificación acá. Entonces, en lugar de este archivo, perdón, de esta dirección, voy a copiarla de Madagascar. Entonces, aquí ya no sería Colombia, sino Madagascar. Incluso podemos escribir bandera de Madagascar. Es una forma fácil de modificar. Voy a guardar y la vamos a abrir. Vamos a ver cómo queda. Nos debe aparecer la bandera de Madagascar. Aquí está abriendo la plantilla. Bueno, aquí abrió un poco de morado porque ya no es un archivo local, sino que todos los elementos, estos elementos que están acá, las fuentes, las imágenes, las librerías de la aplicación las debe cargar en línea. Entonces, ya observamos aquí que nos cargó y ya está por aquí en alguna parte la bandera de Madagascar. Hacemos clic acá y vamos a buscarla. Bueno, es esta. Cuando seleccionamos la pareja apropiada se nos pone en verde. Por ejemplo, esta que es la bandera de Venezuela. Venezuela. Acá. Y nos va marcando los aciertos. Por ejemplo, equivoquémonos con Grecia. También nos da los fallos. Bueno, eso es todo. Es una actividad lúdica muy interesante. Se pueden buscar otros tipos de temas, animales, o como lo muestra acá en los GIF animados de Wikipedia. Hay diferentes tipos de GIF. hay diferentes tipos de GIF, como por ejemplo esto es de química, profesor de química. Podría poner esas imágenes animadas. Observémosla acá, interesantes. Bueno, ya cada cual puede hacer su propia plantilla y dependiendo de sus intereses. Eso es todo. Ya lo que resta es ver el siguiente video para los usuarios que tienen dispositivos con sistema operativo IOS. Eso es todo. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!